Más de Malí Ese diente de oro te queda bonito, ese diente de oro te queda bonito Si tú me lo dieras, yo me hiciera rico, si tú me lo dieras Yo me hiciera rico, que yo me hiciera rico, si tú me lo dieras Pasa por mi lado, haciéndome cuadro, pasa por mi lado, haciéndome cuadro Y si yo me muero, tú eres la culpable, que tú eres la culpable Y si yo me muero Música Oye negra linda, te voy a decir, oye negra linda, te voy a decir Que si tú no me quieres, te voy a morir, que me voy a morir, si tú no me quieres Este es el merengue que me dio el cieguito, este es el merengue que me dio el cieguito Y yo con orgullo, él se lo dedico Y yo con orgullo, él se lo dedico, que yo se lo dedico ¡Haciendo el agua! Música Música Música